Ayer estuve en comunicación con el Sistema Integrado de Salud, donde me informaron qué es lo que había pasado. También me enteré, digamos, a raíz de medios públicos, que se ha publicado la noticia, donde se hablaba de algún desplome o algunos tweets, mejor dicho, que bueno, que no es así, que se procedió a cambiar un contactor que no se conseguía en Tandil, que tuvieron algún problema en conseguirlo en otra ciudad, en Mar del Plata, y bueno, se está procediendo al cambio del contactor y a tratar de normalizar el servicio de ascensor. Y otro ascensor que había tenido, que había sufrido una puerta trabada. Con respecto a los que, digamos, que están trabajando, los ascensores nuevos y demás, ¿tienen idea ustedes en qué momento, en qué paso está? Yo te puedo decir lo que, cuando vi el expediente, que si bien no tratamos el expediente de la licitación de ascensores en el Consejo de Liberantes, sí lo utilizamos para informarnos sobre los fondos afectados que nos solicitó el Ejecutivo para la compra de los ascensores. Esos fondos son del FAS, del Fondo de Ayuda Solidaria, son 4.300.000 pesos. Y bueno, lo que decía el expediente de licitación, que tenían a partir de la fecha, que creo que, si mal no recuerdo, el 9 o el 10 de septiembre, tenían 90 días para construir lo que tenga que ver con cabinas, marcos, ascensores, la presentación de los planos y demás. Bueno, ese plazo para construirlo. Y se tenía que realizar de antemano, obviamente, los trabajos de albañilería, que tiene que ver con el recambio de marcos y después para montar todo lo que tenga que ver con la estructura del ascensor. Estamos dentro de los plazos. Me informaron que a partir del 12 de noviembre se va a proceder a la colocación del primer ascensor. Tiene un periodo de prueba, pero inmediatamente se va a colocar el segundo ascensor. A partir del 12 de diciembre se realiza el cerramiento de todos los pisos en el primer ascensor. Para llevar tranquilidad, bueno, ayer lo hacíamos, hablaba el director Fernando Fernández, nos contaba que, bueno, por ahí lo primero que había circulado era un desplome, que no era tal, y bueno, por ahí tranquilizar un poco a la gente. Sí, y nosotros desde la comisión, yo no he tenido contacto con otros concejales por el tema, no me han manifestado su preocupación y demás. Nosotros desde el bloque UCR lo que vamos a hacer va a ser un pedido de informe al Sistema Integrado de Salud para que básicamente la comunicación que tuve ayer telefónicamente me lo expresen por escrito con algún informe técnico que se le pida a la persona que está realizando el mantenimiento de los ascensores. Pero obviamente descartar este titular, digamos, que se ha instalado con desplome del ascensor, no es así, es una falla de un contactor y bueno, se procedió a tratar de resolverlo rápidamente.